Este 2 de junio se cumplen 67 años de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra en la abadía de Westminster, una fecha de lo más especial para la corona británica que no tendrá grandes celebraciones debido a la pandemia del COVID-19 que asola el mundo. Recluida en su castillo de Windsor, Isabel II vive este confinamiento junto a su marido, Felipe de Edimburgo, retirada de la actividad y la vida social. Y para conmemorar este día, el Instagram de la Royal Family recuerda esta fecha con ese momento tan especial. Por su parte, su nieto Guillermo y Kate Middleton son los que han cogido las riendas de la situación y han protagonizado un sinfín de actos telemáticos y videoconferencias para animar al pueblo británico en estos momentos tan difíciles. Momentos que la corona británica está afrontando con la mejor de sus sonrisas.